Ese se cayó. ¡Ahí está André! ¡André! ¡Soy fan! ¡André! ¿Por qué le tiran flechas? ¡André! Ando para el medio. ¿Podemos ser tu team? Dice Denix. ¿Sí? Bueno, si quieres... ¡André! ¡Soy team, André! Pero sí, mini doncella. Tú no quieres ser team, ¿no? Ojo, André. Ojo, André. Pro player. Miren a André, huevón. Vamos, Denix. Defiende a tu doncella. ¡André! ¡Soy fan! ¡André! ¡André! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué la mato así es fan, huevón? Pobrecito. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, la verga! ¡Rataste así, ya sé!